hoy sí ya regresamos después de un corte de dos minutos cambiando la batería para los calambres este es una cita porque esto y le dan calambres los acabaron a gilo y gilo los había hecho del maletín gilo eran guía por favor ahí indíquenlo izquierda o derecha este está más que el costo no pescan está rico hay una piedra que tiene una cueva digamos que toda la piedra oigan bichos remalsar a ver quién va a quedar allí va peligroso tienen que ir derecha derecho izquierda si hay al capi capi hay bastante tururui si sigan al capi desde ahora se va a tirar al capi vamos a analizar primero porque ah en esta fue que le hizo un gran arroñón al viejo el sapo tírese vámonos eso dime vámonos abuelo ay dios vámonos eso ven a andar examinando démosle vámonos vámonos no pasa nada si no pasa nada si no tiene buena corriente de agua si no tiene buena corriente de agua mira porque allá se ve el tururui si por nada tocaría no pasa nada bien no pasa nada uno A la izquierda que me tiran, a la izquierda. Para la norma. Harry, va a retirarse. Ahí viene Chele. Ya se quedaba maniado Chele. La Castanella. Ahí viene, viene el diablo, viene el diablo. Ahí viene, viene la Wendy, la Wendy, la Wendy. Ahí viene la campana. Ay, ya me voy a caer yo. Ay, viene Henry. Ah, este lo gana el Tururuy. A Henry lo gana el Tururuy, muchachos. El Tururuy. ¡Arry! ¡Qué! ¡Arry! 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 Agárralo Tranquilo hombre Quieto Vamos viejo Disfrutémoslo nosotros también Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 ¿Qué? El palo Vamos Vamos No puedo manipularme Muy rápido Ay, solo que me han chichado una puta Aguente ¡Ey, jip! ¡Uuuh! ¡Está doblado! ¡Jalió el jip! ¡Defénganse! ¡Este cerrado! ¡Vámonos! ¡Este cerrado! ¡Este cerrado, medio rica! De espalda ¡Pámonos! ¡No se arruin de espalda! ¡Esta es peña! ¡Este cerrado! ¡Esta es peña viejo! ¡Esta es peña viejo! ¡Bien! Peña es ¡Esta! Se van a arrepentir. Es una peña. Tiene un enao. Viejo. Me dio vuelta. ¡Vamos, viejos! Tiene Joelito. ¡Vamos, carmen! ¡Vamos, carmen! Se la llevo para la Bocana. Se la llevó para la bucana. ¿Qué pasó? Empecemos con la lesionada, vamos a ver si tiene cara de lesión. ¿Cara de lesión? ¿Qué le pasó? A ver, díganos. ¿Qué le pareció esta cirugía de este lado? Bien. Me dejó los dientes por ahí en una piedra. No, es que, mire. Ando todo. Mire el Ipe. No, te faltan 5 estrellas. El diente. Y me cuelgo una rama que está viendo. Ah, sí. A mí me cae yo aquí. ¡Mira! Y te rompió. ¡Mire el aire! Yo lo único que ahorita me he lastimado es el único pie que me he fregado. ¡Mira el Ipe! 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 Voy a ver allá. ¡Mira el Ipe! Y no me gusta, papi, que siempre es algo que usted se ha golpeado. Lo que a mí no me gusta es cuando me hundo. Y no puedo ver para dónde voy. Porque cuando yo... Porque cuando yo... Ahí viene el Ipe. Pero le veo que allí estaba lo bueno porque allí fue donde le dio vuelta hacia el Ipe. Yo no puedo manipularme aquí, allá en el instante. Aquí está a un lado, aquí está a otro. Allí, allí donde está el Ipe. Este viene bien golpeado. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lástima que le puedes hacer! ¡Oh! ¡Ah! Siempre matemos lo primero, viejo! ¡Todo, todo! Siempre matemos lo primero. ¡Mira así me traía! ¡Mira, yo! ¡Mirame! 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 Una pregunta, hágale ver si se ha golpeado o algo. ¡Mirame! 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 Yo ni hambre, ando de tanta agua que traía. Sí, aquí en la de la sequía. ¿Cómo estuvo esta aventura ahorita? ¡Mirame! 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 ¿Por qué le fue? ¿Cómo le fue? ¿Por qué gritaba? ¿Cómo le fue? ¿Ah? ¿Cómo le fue? ¿Este huevo? ¿Este huevo? ¿Este huevo? ¿Este huevo? ¿Este huevo? ¿Lo volvería a hacer? Me jode, te chocan los tambores. ¡Mirame! 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 ¡Mirame!